privatización del registro civil, lo que supondría la desaparición de sus dependencias en la ciudad, así como la supresión de los juzgados de paz. Aseguran que se pretende privatizar servicios rentables y abogan por un tipo de medidas que solucionen las deficiencias y agilicen el servicio sin que esto suponga un coste para los ciudadanos. Los sindicatos UGT y comisiones obreras denuncian la privatización del registro civil como consecuencia de una serie de medidas previstas en el anteproyecto del Ministerio de Justicia que prevé, según afirman los sindicatos, no sólo el aumento de tasas sino la supresión de las dependencias del juzgado de paz o que sean los registradores de la propiedad quienes se ocupen del registro civil. Sobre el aumento de tasas ponen como ejemplo el pago de entre 20 y 30 euros por una certificación de una partida de nacimiento, matrimonio o defunción, lo que califican como efecto recaudatorio y pernicioso. En el registro civil hay una idea de privatizar o semi privatizar el registro civil que desaparezca de la dependencia judicial y pase a los registros de registradores de la propiedad. Otro tema muy importante que está no en proyectos sino ya es el tema de las tasas judiciales, con lo que significan tasas judiciales un efecto disuasorio, un efecto recaudatorio y sobre todo un efecto, yo diría, pernicioso. Pernicioso porque va a impedir que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente el derecho a la justicia. Hablan de que la justicia va a ser para todos efectivamente, la justicia será para todos, pero pagándolo. Habrá que tener un peaje, el ciudadano tendrá que pagar un peaje para poder ejercer la justicia y lógicamente cuando no tienes dinero para poder ejercer tu derecho estamos lógicamente en una falla del sistema democrático. Aseguran que estas medidas no aportan ningún ahorro y que el incremento de tasas supondrá un freno a la hora de acceder a la justicia. Esto empieza aquí en la administración de justicia con el tema de las tasas judiciales. Las tasas judiciales, como bien ha dicho Jesús, es un freno y es una barrera para evitar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. ¿Por qué se ponen las tasas? Pues ante la incapacidad por parte de la consellería en nuestro caso y por parte del ministerio de atender las pretensiones de los ciudadanos de justicia, lo que se hace es que se pone una barrera y esa barrera es la tasa judicial. ¿Qué intentan hacer? Intentan controlar la demanda. Cuanto menos papel entra, cuanto menos demandas entran, cuanto menos asuntos entran, más fácil es que la justicia sea ágil. Pero claro, esa no es la solución, porque la solución va en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Como cada viernes se ha celebrado junta de gobierno y hoy su portavoz Pablo Ruz ha anunciado la puesta en marcha de una exposición fotográfica.